de las que venían prerrogándose desde años atrás. En cuanto a las inversiones comprometidas se deben cortar con un presupuesto también este año, solo señalar que en su conjunto, ya lo comentamos, nos anunciamos el proyecto de presupuestos, suponen 16,6 millones de euros. Por otro lado, tenemos la obligación de incorporar al presupuesto el incremento salarial del 3% a los trabajadores municipales, así como reempezar los acuerdos por la policía local y los bomberos, todo ello conformado en el capítulo de Pesca, capítulo 1, que tiene que incrementarse necesariamente en este ejercicio en 3,6 millones de euros. Esta fue la situación de partida con la que el Grupo Municipal de Ciudadanos y el Grupo Municipal Socialista empezaron ya hace varios meses, a finales del año pasado, a trabajar un acuerdo que posibilitaría un nuevo proyecto de presupuesto que diera respuesta a todas estas necesidades. Que además reflejara también el proyecto de ciudad que ambas formaciones comprometimos ante nuestros electores hace ahora justo un año y cuyas bases se iban a asentar ya en este año. Como saben, el acuerdo de presupuestos entre ambas formaciones alcanzó el pasado 6 de febrero, el señor Marañón y un servidor, reeditamos una compañía necesitar a esta y en un plazo de un mes se fue conformando el expediente del proyecto de presupuesto para el ayuntamiento de la Comisión de Hacienda para poder aprobarse inicialmente en el pleno ordinario del mes de marzo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, ¿me dices que vamos a intentar cambiar el micrófono? Sí, ¿hay algún problema de sonido? Se oye un poquito lejos. No sé si igual se puede acercar la cámara o intentar habilitar otro micrófono. Se os entiende bien, pero para radio, incluso para tele, sí que suena un poco... Bueno, no sé todo el sentido. ¿Ahora sí? ¿Se oye mejor? Ahora se oye un poco mejor. El problema es que de vez en cuando se corta un poquito. No hay problema para entender el mensaje, pero sí que es verdad que no llega claro... Continúo, ¿eh? Vale, continúa y vemos a ver si hay algún otro error e intentamos solventarlo. Bueno, decíamos que ese dictamen de la Comisión de Hacienda posibilitaba que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020 estaba preparado para poder haberse aprobado ya en el Pleno Ordinario del pasado mes de marzo. Pero llegó la pandemia del COVID-19. Y entre otras muchas consecuencias, la paralización de la actividad social, económica e institucional durante prácticamente todo el mes de marzo conllevó la imposibilidad de que se pudiera celebrar dicho Pleno Ordinario y, por tanto, el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Burgos para este año no se pudo aprobar inicialmente. Dada las circunstancias y ante la suspensión de los plazos aún vigente para que dicho presupuesto pudiera aprobarse en todo caso de manera definitiva, tal como recordarán, el pasado 6 de abril trasladé como alcalde en la Junta de Portavoces la necesidad de alcanzar un primer acuerdo entre todas las formaciones políticas sobre las medidas económicas y fiscales que debíamos acometer para ayudar a las personas y familias más vulnerables, a los autónomos, a las empresas, todos ellos que están sufriendo la crisis económica derivada de esta pandemia y abordar también una modificación presupuestaria de manera extraordinaria y urgente sobre el presupuesto prerrogado de 2017 que recogiera dicho acuerdo. Como recordarán, el acuerdo se suscribió al poco de dos días, dos días después, y el Pleno Ordinario del pasado mes de abril ya aprobó la modificación de crédito correspondiente financiando con 6,5 millones esas medidas a cargo del remanente PSOE. No obstante, ni el Gobierno Municipal ni nuestro socio presupuestario del Grupo Municipal de Ciudadanos hemos renunciado nunca, en ningún momento a dejar a la ciudad sin un presupuesto actualizado a sus necesidades en este año tan difícil como es el año 2020. Todo lo contrario. El hecho de que tengamos que analizar cómo afecta la crisis económica la previsión presupuestaria que habíamos establecido para este ejercicio nos ha ofrecido la posibilidad de poder modificar esta previsión y ajustarla a las actuales circunstancias en el propio proyecto de presupuestos. Lo cual, personalmente, me lleva a pensar que ha sido una suerte que aún no hayamos podido aprobar inicialmente el presupuesto. Porque, de lo contrario, de haberlo aprobado, tendríamos que haberlo modificado urgentemente en cuanto estuviera aprobado definitivamente, perdiendo un tiempo imprescindible para poder ejecutar sus partidas antes de que finalice éste. De este modo, hace ya varias semanas, le solicité formalmente al titular del órgano de gestión tributaria, a la tesorera, una valoración y cuantificación de la caída de ingresos tributarios que íbamos a tener que asumir durante este periodo. También, paralelamente, hice lo mismo con el servicio de intervención. Hoy, en la Comisión de Hacienda, se ha informado a todos los grupos municipales de que el Ayuntamiento de Burgos ya cuenta con este informe, que está a disposición de los grupos en el excediente, en el cual se refleja que el Ayuntamiento va a sufrir una merma de ingresos derivados de la paralización y garantización de la economía local durante estos meses, pero también de la suspensión y excepción del cobro de tasas y precios públicos en la mayor parte de los servicios municipales. En conjunto, esta merma, esta caída de ingresos, se ha cuantificado en 5,21 milímetros. Algunos de los más relevantes son los siguientes. Las multas por infracciones de tráfico se calcula que van a recaudar 1,5 millones menos. El impuesto que nosotros trasladamos para las construcciones y obras, el famoso ICIO, recaudará aproximadamente un millón de euros menos. Los precios públicos de, por ejemplo, los transportes, los autobuses humanos de Burgos, 810 mil euros menos. Y, por último, por resaltar otra caída importante es sobre la tasa del estacionamiento de los vehículos, la famosa zona ahora, zona azul, medio millón de euros menos. Esta disminución de la previsión del presupuesto de ingresos para los próximos meses nos permite en este momento actualizar el presupuesto de gastos de cara a la aprobación inicial del presupuesto público. Y es por esto que durante esta última semana, Ciudadanos y el equipo de gobierno hemos estado trabajando, codo con codo, sobre el proyecto de presupuestos para aplicar los recortes necesarios que convenzase esta caída de ingresos. En este sentido, es muy importante subrayar que ambas formaciones hemos procedido a priorizar en primer lugar aquellos programas de gasto e inversión que deben sostenerse para ayudar a decenas de miles de vecinos y vecinas que se encuentran en una situación muy precaria e incluso en una situación de vulnerabilidad derivada, por supuesto, de esta crisis del COVID-19. En segundo lugar, también aquellas líneas de ayuda necesarias para impulsar nuestra economía local, a nuestras empresas, a las pibes, a los autónomos, sobre todo en los sectores más castigados. Y en tercer lugar, hemos salvaguardado, en todo caso, la capacidad del ayuntamiento para que se puedan seguir acometiendo inversiones en asma, priorizando las más necesarias, eso sí, con las que generar empleo y colaborar en la reactivación económica. Entre los principales programas de gasto e inversión que vamos a suprimir del proyecto de presupuestos se encuentra un recorte de 1,63 millones de euros respecto a lo que teníamos previsto presupuestar para el Instituto Municipal de Cultura y Cultura. Para ese presupuesto del IMC, es que, ¿qué pasa de tener en el proyecto de presupuestos 10,79 millones a 9,16? Este recorte se produce principalmente en el área de festejos, el cual disminuye respecto a lo previsto inicialmente en el proyecto de presupuestos en 700.000 euros. Esto se traduce, no obstante, en que el IMC va a seguir contando con prácticamente el mismo presupuesto que mantenía desde el año 2017. 9,02 millones, lo que supone incluso que se incrementará una vez aprobado el proyecto de presupuestos en 140 millones. Queda demostrado que, a pesar de la necesidad de acometer importantes recortes en el proyecto de presupuestos, el Gobierno municipal y Ciudadanos siguen apostando por la cultura de nuestra ciudad. De entre todas las inversiones, solo hemos renunciado ahora al centro municipal de Gamoraño, 620.000 euros. Que, no obstante, tenemos el compromiso de recuperar en futuros ejercicios en cuanto sea posible. Del contrato de patrocinio de Ernóstrum para la promoción de nuestro aeropuerto, vamos a dejar de pagar este año al menos 350.000 euros. Se corresponde esta cantidad con el periodo que, como mínimo, la compañía va a dejar de prestar servicio en nuestro aeropuerto. Al respecto, quiero aprovechar esta comparecencia para anunciarles que, como presidente de la Sociedad de Promoción, hace ya una semana trasladé a la compañía aérea la petición de ampliación del contrato el año que viene por el mismo periodo de tiempo del que no estén operando en el actual ejercicio. Esos meses que dejan de operar, se ha propuesto que se pueda alargar el contrato en el mismo periodo de tiempo. En cuanto a las subvenciones y convenios del capítulo 4 y 7 de transferencias corrientes y de inversión, se va a producir un recorte de medio millón de euros. Este recorte no afecta en ningún caso a las ayudas y servicios sociales que estamos prestando a nuestros vecinos y vecinas. Mención aparte merece las subvenciones de cooperación al desarrollo, las cuales no nos ha quedado más remedio que ha recortado a su 20%, pasando de 1,075 millones, 1,075 millones, 1,075 mil euros, a 860 mil euros. Respecto a los programas de gasto corriente del capítulo 2, se recortan en su conjunto en 1,075 millones. Muy concluyendo. Este gobierno y su socio presupuestario, el Grupo Municipal Ciudadanos, quieren ganar el futuro de nuestra ciudad para nuestros vecinos y vecinos. Pero para ello es fundamental que el Ayuntamiento lidere la recuperación económica de la vida. Debemos gestionar el presente, pero no podemos renunciar a todo. Y por eso tenemos la responsabilidad de aprobar un presupuesto que se ajuste a las difíciles circunstancias que estamos atravesando, pero que le permita también a la ciudad de Burgos seguir a la vida. Antes de ceder la palabra al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Vicente Marañón, sí que me gustaría recordar algunos de los compromisos que el Gobierno Socialista mantiene en el proyecto de presupuestos para el soporte. 800 mil euros para iniciar la removeración de la Plaza Santiago de Gamonal. 300 mil euros para la construcción de la nueva escuela infantil de Río Bena. 1,65 millones para la compra de cinco nuevos autobus urbanos pactados entre todos los grupos. 615 mil euros para la construcción de nuevos tramos del canal bícil de mano de nuestro socio ciudadano. 350 mil euros para financiar las obras de removeración del centro municipal de San Cristóbal e iniciar la construcción del nuevo centro municipal de Cota. Un millón de euros para avanzar con el proyecto del nuevo Mercado Norte y acabar con la removeración del mercado G9. 1,27 millones para financiar la removeración de las tiernas que apoyamos todos los grupos. 150 mil euros para finalizar la remodelación del espacio público y uso público en San Juan de los Lagos. 785 mil euros para iniciar la remodelación de la Plaza San José Obrero. 265 mil euros para finalizar la obra de la calle Cozanos en la barrera de los ríos. 150 mil euros para avanzar con ese acuerdo también entre todos los grupos en la renovación de los coches de la policía local. 300 mil euros más a la promoción industrial, turística y a la financiación de nuevos proyectos de ciudad de los cuales, gracias a la protección de Ciudadanos, 100 mil euros que eran destinados exclusivamente para la promoción industrial del sector logístico y tecnológico. 100 mil euros para suscribir el nuevo convenio con la Federación de Estuderos. No tenemos convenio con la Federación de Estuderos y vamos a destinar 100 mil euros. Lo que hemos recortado son los 50 mil que estaban destinados para la celebración de la feria de etapas que en este año pues como no hay fiestas de santero no se van a desarrollar. Y concluyo. 50 mil euros para el convenio de digitalización industrial tan importante como la asociación de Urbos. 30 mil euros para financiar la edición de este año de las fiestas de las flores que va a conllevar la participación a nivel nacional de muchas de las federaciones territoriales de nuestro país. Y por último, 50 mil euros para seguir avanzando en la medida de lo posible en el cumplimiento de los programas y la desensibilización vinculada a la agenda a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 a la cual no podemos ir. Dicho lo cual, es el momento de ceder la palabra a mi compañero Vicente Máñez. Buenos días a todos. Gracias, alcalde. En primer lugar, quiero transmitir el CESAM en nombre de mi grupo y que es un grupo de toda la corporación a todas las víctimas y sus familias y también nuestro reconocimiento a todos los profesionales que llevan meses luchando contra esta pandemia protegiéndonos a todos. Desde el primer momento, desde el comienzo de este mandato dejamos bien claro que se trata de llegar a la política con hechos y no con palabras y desde el primer instante hemos tratado de prestar un servicio lo mejor posible a nuestra ciudad y a nuestros vecinos. Como saben, desde el año 2017 Burgos no tenía presupuesto así que lo primero que hicimos fue ponernos manos a la obra para negociar con el equipo de gobierno un presupuesto para la ciudad porque es muy necesaria y es esencial la principal herramienta que tiene una ciudad para su desarrollo y protección. Habíamos pactado un presupuesto es cierto que la demora que sufrimos en su aprobación nos ha permitido lanzar un presupuesto con todas las modificaciones necesarias teniendo en cuenta la pandemia que nos asola pero no es menos cierto que tiene algo positivo haber anunciado un presupuesto con carácter previo y es Daniel que por lo menos apuntamos cuáles son nuestros objetivos y nuestras ambiciones ambiciones para Burgos a las que no renunciamos simplemente aplazamos queremos que sepan los vecinos de la ciudad por fuerza mayor porque como todos ustedes saben la realidad que vivimos a la vez prevista es grave y cierta y cierta y la duración y la verdad que no había desconocido por lo tanto era imperativo adaptar el presupuesto de la ciudad a la realidad que vivimos y a la que probablemente viviremos en el futuro y desde el primer momento tanto el equipo de gobierno como el ciudadano hemos estado trabajando en adaptar ese presupuesto de manera que fuese lo más eficaz posible para conseguir dos cosas salvar el presente y dotar del futuro a nuestra ciudad para que nadie se quede atrás en esta crisis que va a golpear a muchas familias y para que la actividad económica se reactive lo antes posible y con el mayor dinamismo por lo tanto Ciudadanos siempre va a estar ayudando apoyando a nuestra ciudad y a nuestros vecinos y este es un hecho palpable a pesar de la pandemia aquí estamos nuevamente con un nuevo presupuesto y siempre lo haremos así siempre vamos a dotar a esta ciudad de un presupuesto porque es lo mínimo que se merece a nuestros vecinos como ha apuntado el alcalde Daniel de la Rosa hay aspectos que hemos tenido que adaptar el presupuesto nos gustaría que la ciudadanía comprendiese que las modificaciones que hemos aplicado al presupuesto no han sido de carácter aleatorio sino que responden a criterios a criterios sólidos de ciudad de ambición de proyección de vuelos a cambio hemos identificado siete ejes principales en torno a los cuales organizaron la actividad la gestión de la ciudad y por lo tanto la confección del presupuesto lo primero de lo que hemos sido conscientes es de que nuestra ciudad necesita levantarse y volver a caminar en un escenario difícil complicado pero hay que hacerlo y además hay que aprovechar una crisis de estas características porque también con veces oportunidades que ahora no son visibles pero que son desde luego muy evidentes cuando pasa el tiempo y vemos quién hizo las cosas bien cuando mayores problemas hacía y en este caso es ese instante en el que una ciudad ambiciosa con ganas de recuperarse tiene que tomar decisiones por lo tanto para nosotros tanto para el Partido Socialista como para Ciudadanos la sociedad promueve Burgos es esencial y ahora más que nunca por lo tanto hemos protegido el presupuesto de esta sociedad porque entendemos que es una garantía para nuestro futuro para nuestras familias para nuestras empresas para nuestra ciudad por lo tanto quiero que comprendan ustedes que mantenemos el compromiso presupuestario con Promueve Burgos porque creíamos en esta sociedad y porque creemos en el futuro de Burgos y es una herramienta a la que no renunciamos ni renunciaremos nunca es una decisión responsable de apostar por el futuro de nuestra vida hay un segundo punto un segundo eje que hemos identificar conocíamos pero estos dos meses de pandemia han evidenciado con toda su poder necesitamos modernizar el ayuntamiento este es un eje estratégico clave hay que modernizar el ayuntamiento sus procedimientos sus mecanismos de trabajo hay que dotar a los funcionarios empleados públicos de herramientas para que puedan desempeñar ese servicio que prestan que es esencial ahora más que nunca a nuestra ciudad por lo tanto hemos conservado hemos protegido la partida para desarrollar implementar una administración electrónica moderna del siglo XXI en nuestra ciudad queremos que nuestros vecinos sepan que nuestro compromiso está ahí en hacerles la vida más fácil y en estos momentos más segura cuando el distanciamiento social es esencial para preservar nuestra salud queremos hacer la ciudad más eficiente y la administración más segura para nuestros vecinos por lo tanto ese compromiso de modernizar nuestra administración sigue el distanciamiento más segura de la misma manera seguimos apostando por la movilidad la movilidad va a seguir transformando nuestra ciudad y ahora tenemos esta peculiaridad de que la movilidad se vea afectada por el distanciamiento social que vamos a tener que observar durante unos meses hasta que vaya remitiendo esta pandemia y finalmente la control seguimos comprometiendo recursos con la construcción de carril bici en la ciudad y por supuesto algo que es una deuda pendiente con Villatoro conectar con un carril bici una senda peatonal Villatoro con el resto de la vida hay otro aspecto que no podemos soslayar hemos apostado decididamente por él y es el medio ambiente Bulbos tiene que seguir siendo una ciudad sostenible tiene que avanzar hacia una meta que nos convierta en una ciudad verde más habitable más saludable hemos decidido mantener la apuesta por transformar el río Arlanzón en un escenario de vida y que vertebre la ciudad no solamente porque esta ciudad necesita ilusión y proyectos como Bulbos Río de Futuro que movilice a nuestra ciudad y que ponga Bulbos en el mapa de los grandes gabinetes de diseño urbano de los grandes estudios de arquitectura en los medios de comunicación como una ciudad que mira al futuro y además en positivo y el río Arlanzón es sobre todo un proyecto medioambiental es un proyecto que trata de integrar el río en la ciudad respetándole es un proyecto que sobre todo garantiza la protección al río Arlanzón y a sus orillas y a sus aledaños a muy largo plazo por lo tanto es sobre todo un proyecto medioambiental de la misma manera que hemos protegido en el presupuesto medidas que habíamos previsto para mejorar la eficiencia energética de los edificios municipales porque tenemos que ser ejemplo para el resto de la ciudadanía tenemos que avanzar hacia edificios que sean sostenibles medioambientalmente seguimos apostando por la cultura como ha dicho el alcalde es cierto que éramos muy ambiciosos en el presupuesto anterior con el Instituto Municipal de Cultura nos hemos visto obligados a volver al presupuesto inicial al presupuesto del 2017 que tenía el Instituto Municipal de Cultura pero todos ustedes han podido comprobar cuál era nuestra intención inicial porque el borrador del presupuesto original contenía un importante compromiso con la cultura que es un activo esencial para nosotros los lugares y también para todos los que nos visitan y finalmente y esto no quiere decir que sea lo menos importante porque es algo nuclear en esta ciudad los servicios sociales es un eje estratégico para nuestra ciudad para este ayuntamiento y para ambos partidos no dejar a nadie atrás nunca y especialmente ahora que sabemos que son tiempos difíciles y de incertidumbre por lo tanto queremos que nuestros vecinos también tengan la tranquilidad de que vamos a estar ahí este ayuntamiento no les va a dejar solo muchas gracias muchas gracias pues ambos dos estamos a su otra disposición para poder contestar a sus preguntas bueno pues ya conocéis el funcionamiento si queréis hacer alguna pregunta podéis hacerlo a través del chat y si queréis que os conteste uno de los dos pues indicar a quién se lanzáis gracias diario de Burgos pregunta cuáles son los trámites y los plazos para aprobar el nuevo presupuesto la previsión que estamos trabajando es tener la aprobación inicial hecha antes de un mes la fecha tope que nos hemos propuesto es el pleno ordinario del mes de junio Burgos Conecta pregunta en cuánto se va a quedar el presupuesto y cuál es el ajuste que se realiza bien la cifra que hemos adelantado anteriormente 5,21 millones de euros menos de lo que venía reflejado en ese proyecto de presupuestos solicitando cadena ser pregunta si en este momento se plantean la posibilidad de una relación más estable entre las dos formaciones bueno esto si queréis contarnos los dos yo creo que estamos hablando de un acuerdo presupuestario y hemos seguido comprometidos con proporcionar este instrumento útil a la ciudad a través de su ayuntamiento Ciudadanos es el socio presupuestario del gobierno hasta ahí podemos llegar a más acuerdos espero que sí Vicente lo hemos demostrado en la granza de movilidad y en algunas de esas cuestiones y podemos discrepar también de otro tipo de iniciativas o políticas esto no quiere decir que en el futuro la puerta respecto a la entrada de Ciudadanos al gobierno municipal siga abierta evidentemente que es así pero hoy por hoy Ciudadanos es nuestro socio presupuestario punto Sí hasta ahora hemos demostrado que siempre que se nos ha necesitado a Ciudadanos hemos estado ahí el futuro no está escrito dependerá no solamente de nosotros sino también de las circunstancias de los acontecimientos porque la prioridad de Ciudadanos y seguro que también del equipo de gobierno es la ciudad y nuestros vecinos no nuestros respectivos partidos y más ahora que nunca En el diario de Burgos pregunta ¿de dónde va a salir el ajuste en el capítulo del gasto corriente de ese millón de euros el que se ha hablado? Toda la información detallada de las partidas que se van a ver reportadas por capítulos más allá de lo que se podía adelantar se las puede proporcionar el señor jurado como concejal de acción estará a su disposición a partir de ahí La 8 hace una pregunta para el alcalde pregunta ¿quién le pregunta el cambio de criterio de la Junta de Castilla y León? ¿Qué le parece? Disculpa el cambio de criterio de la Junta de Castilla y León de pedir ahora que toda la comunidad pase a la fase 1 de desescalada el próximo lunes 25? Pues casualmente acabo de colgar prácticamente hace unos minutos a la consejera de Sanidad y le he trasladado mi asombro y mi sorpresa el anuncio que ayer el señor Mañueco hizo a los medios de comunicación al respecto de que esta comunidad autónoma en lugar de ir desescalando por áreas de salud o por municipios va a desescalar por provincias pero además lo va a hacer de manera unitaria esto contradice evidentemente la posición que la Junta de Castilla y León ha mantenido hasta ahora o por lo menos el señor presidente Mañueco contradice el criterio del vicepresidente de la señora Terónica Casado yo lo que debe preocuparme y lo que les he dicho es la evolución que está teniendo nuestra ciudad respecto a esta desescalada ella me ha transmitido que en términos generales en la mayoría de los criterios estamos cumpliendo vamos bien estamos dando pasos con seguridad es la máxima prudencia y me ha confirmado que lo más probable es que el próximo lunes la ciudad de Burgos esté en fase 1 para eso depende también de que responsablemente todos nosotros nos comportemos muy disciplinadamente de manera individualizada en estos próximos días y es verdad que hay que redundar en ese mensaje y voy a aprovechar la pasión pues para trasladar la necesidad de que depende de nosotros el que podamos ir pasando de pases con seguridad y para eso tenemos que evitar el contacto personal mantener la distancia de seguridad evitar las concentraciones de gente y salir con normalidad a la calle pero con mucha mucha distinción Onda Cero pregunta también al alcalde ¿qué opinión le merece la movilización que tuvo lugar ayer por la libertad y en contra del estado de alarma? Bien como alcalde respeto cualquier tipo de manifestación que cualquier persona quiera realizar en el espacio público pero también es verdad que estamos en unas circunstancias especialmente difíciles en las que hay que comportarse de manera responsable como he dicho anteriormente que las personas salgan a manifestarse por o contra lo que ellos consideren no tengo nada que objetar pero deben mantener las distancias estamos combatiendo todavía una pandemia hay riesgo de contagio de la COVID-19 y esta es la petición que aprovecho a trasladar también a aquellas personas que quieran seguir manifestándose con esta cuestión o cualquier otra que reciba la autorización correspondiente de la delegación del gobierno podrán hacerlo pero respetando las distancias de seguridad entre ellas sí que es verdad que no estamos en el mejor momento para alentar a través de mensajes en las redes sociales la concentración de personas en la vía pública creo que es una irresponsabilidad de aquellos que lo estén promoviendo pero dicho lo cual no me cabe sino respetar evidentemente que la gente se pueda manifestar pero eso sí como alcalde debo ser exigente respecto a la disciplina de aquellos que en estos momentos también se debe mantener en cualquier tipo de manera muy bien ¿alguna pregunta más? ¿no? las preguntas así que terminamos si os parece muchas gracias a vosotros muchas gracias gracias a todos gracias 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 gracias